¡Ojo, macho! He bajado esta por fe, ¿eh? Sí, por fin, ¿eh? Hemos optado por la solución prudente de darnos la vuelta ¿Por aquí o no? Pasa que aquí se clava La entrada es esta No, esto se puede bajar Bueno, oye, si no... Nos vamos al pardo, ¿no? Es bajada, ¿eh? No tiene nada ¿Ya? Venga, va, te quedo O sea, es que llevo las gafas con agua Bueno, aquí las pisadas de este hombre nos van a guiar Que sí, que sí, a mí también, hay que ir con cuidadito No hay que calentarse mucho Cuidado aquí Cuidado, cuidado que hay una roca ahí, ¿eh? 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 La voy vendidísima Voy a bajar un poco la trofe de la rueda Que se me va del todo La voy como haciendo pa' plan Ya, ya ¿Tú también? Sí A ver A ver Que está, no está Cuidado aquí Cuidado Ahora lo que pasa es que llueve, ¿eh? Es que no veo con la lluvia No, pero si es que no veo Cuidado aquí Cuidado Que no veo las piedras No, pero... Espera No, porque si Ya, se van a volver a mojar Prefería lo de arriba, ¿eh? Ya y yo Bueno, no, aquí no Aquí con los brazos me hacen a todos, ¿eh? Cuidado Cuidado que de vez en cuando no hay raíces pocas pero quítale presión quítale estoy así desde que tal y ya son muchas libras voy a quitarle un poquito ahora llevo los pies sequísimos sí pero no lo llevas como el otro día íbamos que hacía chof oye pues las faiste será porque son nuevas o que tiene otro tipo de goma se agarra el pedal volvemos al hidro enduro es lo mismo van al mismo lado cuidado que aquí sí que hay raíces enduro fluvial sí sí este es para correr que no veo no 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 Si ya viera, sería cojonudo Cuidado que viene aquí un señor Hola Cuidado aquí Voy como en las películas esas que cuando quieren poner que el protagonista la han drogado Y que ve todo así borroso Espera tío, que es que me voy a caer Ya Bueno, he visto que bajadita os tenía buscada, eh Que has visto que bajadita más chula esta Si, esta bajadita, el consejo es soltar el freno Si, esta bajada de la parte de la mitad de la parte 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 esto es por aquí ¿qué? ¿por aquí? ¿eh? no te entiendo si tú puedes ir más rápido dale tú, yo es que no veo entonces si no sé si llevo con las manos si no sé si llevo con las manos si no sé si llevo con las manos si, si vamos a llegar al final si, si hemos llegado ¿ah, está el poste ahí? ¿qué? si, está aquí al lado